¡Largaron el premio Amante Perfecto! Sale rápidamente a sola delantera el número 3, Jim Boy. Saca medio cuerpo de ventaja solo el 4, Starling South. Por dentro carga el número 1, Wattef. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones el 3, Jim Boy. Cuerpo de ventaja solo el 4, Starling South. Por dentro se viene arrimando el número 1, Wattef. Más abierto gana terreno el número 12, Mekong. Quinta colocación para el número 14, Mr. Mank. Gana terreno abierto el número 13, Los Negros. Por dentro corre el número 10, Lose the Baby. Pasan por la señal de marcatoria de los 800 metros invariantes. Con el 3, Jim Boy como puntero mantiene ventaja solo el 4, Starling South. Abierto se viene arrimando el número 12, Mekong. La cuarta posición para el número 1, Wattef. Los participantes de la décima van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el 3, Jim Boy como puntero. Mantiene ventaja solo el 4, Starling South. Abierto va resueltamente en busca de la vanguardia número 12, Mekong. Desde el fondo lo viene haciendo el 14, Mr. Eman. Por dentro se manda el número 6, Spring Ruler. Descuentarse a los últimos 250 metros de carrera con el 2, Mekong. La vanguardia mantiene ventaja sobre el 6, Spring Ruler. Que insiste por dentro desde el fondo el número 1, Wattef. En línea con el 14, Mr. Eman. Última 150 metros de carrera. 12, pequeña ventaja sobre el 6. Que lo viene emparejando por dentro. Por dentro, pocos metros para el disco. Sigue la lucha en la vanguardia. Kaviza, Kaviza. Entra el 6, Spring Ruler. Abierto al 12, Mekong. Y cruzólo el disco.